Guacharaca 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 Una vez llegué a una novia, paña para el pueblo mío Arismendi de Varina, donde yo sí soy nacido Una catira cifrina, yo por ella derretido En la noche fue a bañarse, y allá la luz se había ido Cuando de pronto escuché, un gran grito estravecido Era que una rana blanca, en su cuerpo había caído Salía desnuda pa'l patio, la cacheta me ha metido Me dijo no quiero verte, ni que tú seas mi marido Música Música Un chiste se le ha salido, si se apuesta en un chinchorro Con las patas te han metido, y no pasan tres minutos Cuando te encuentras dormido, porque es demasiado sabroso Escuchar un río crecido, un conujero cantando Dejando escuchar el silbío, un pescador con su asuelo Que el pescado se lo ha mordido, y una vieja con la olla lista Pa' hacer un hervío Música Ayer no falta un borracho, ni un loquito entrometido Una pendiente de un chisme, y un machista enfurecido Tampoco un canapiares, o un parrandero encendido Con la botella de miche, pero bien amanecido Buscando otro con un cuatro, pa' que se canta un corrío Pa' pasarle ese despecho, con su corazón partido No falta tampoco hermano, un viejo amor escondido Un perro viejo y jabú, de la casa del consentío Unos papeles importantes, o los ratones ruñidos Y un viejito al pie que el arpa, cantándose un seis corrío Música 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 Música